Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a International Report, International Hours, en transmisión de conjunto para Nueva York. Estamos acá en Miami, en el Ultra Miami Festival. Que no te lo cuelden, por acá, por International Report, me encuentro con unas hermosas chicas acá en el Bessai. Bueno, salúdame a la cámara. Eso, excelente. Estas son las chicas que están en el Bessai, que hacen vida acá, y por supuesto, cada quien con su tienda, su stand, muy particularmente una sonrisa súper amable, que las hace únicas en su estilo. Empecemos con la gente de la piña colada y de las bebidas súper deliciosas. Primeramente, bueno, tu nombre y apellido. Bienvenida a la cámara de International Report. Brenda Chávez. Ok, Brenda, bueno, cuéntame exactamente, vamos a poner aquí un solo tres, ¿cuál es el trago preelecto, lo que la gente más pide cuando viene a tu stand? Ok. La piña colada, la forma se vende, es súper rica, es natural, alto, con fruta, leche, piña, todo súper rico. Pero sin alcohol, es todo natural. 100% sin alcohol, así que el alcohol lo es en la casa. Y usaron ustedes, allá en la parte de atrás, el stand, demasiado bello, 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 donde se puede apreciar allá, piña colada. ¿Y qué otro tipo de bebida ofrece al público? Limonadas, jugo de mango, frutas, bueno, después, bueno, gaseosa, lo normal, red bull, para mantenerse despierto. Eso, eso, exactamente. Muy bien, bueno, finalmente invitan a la gente que venga para acá para que pruebe las mejores bebidas. Atendida por ti, por tu vida sonrisa, por favor. Gracias. Y redes sociales, muy importante, maneja redes sociales. Sí. ¿Cuáles son? Eh, Bren Chávez en Instagram, o Brenna Chávez en Facebook. Muy bien, Bren, encantadísimo de haberte conocido. Ahora vamos con, por favor, la chica de los peluchitos, hermoso y lindo, cuando está bravo con tu novia, está metido en un problema, no sabe qué hacer. Bueno, aquí está la chica ideal, que te va a decir cuál es el muñeco que vas a comprar, ok, o el peluchito. Bueno, bienvenida, tu nombre de apellido y el nombre de tu empresa o de tu marca. En Toby Shop. Estamos en Miami, en Bayside Marketplace. Hoy el día ha sido muy bueno, ya que ha venido mucha gente del Ultra por sus peluches y gorritos para las luces y las cosas. Ok, ¿qué te pareció el Ultra Music Festival, por favor, en este año 2024, en esta edición? Está súper bueno, la verdad, la cosa es que la lluvia ha sido un poco caótica, lo que fue el viernes y el sábado, fue un poco terrible. Así es, eres amante de la música electrónica, me imagino, ¿verdad? Sí, claro. ¿Algún DJ en particular que te guste? No sé. Martin Garry. Ok, y Morgan, de Viguera, Picotto, también Tiesto, ¿qué tal? Sí, también, todos ellos. Dimitri Vega, Mike Light, todos ellos. Jimmy Trump. Ok, oye, tiene buenos gustos, ¿vale? De verdad que sabe de música. Ya me di cuenta, ¿y tú? ¿Algún DJ en particular? De Viguera. De Viguera, de Estados Unidos, el mejor. Ah, ¿qué más? Excelente. No escucho mucha música electrónica, pero está bueno, la verdad, el ambiente, la gente es súper linda con la vestimenta, el maquillaje, la verdad que se inspiran mucho en hacerse notar y eso es muy lindo. Claro, claro. Muy lindo también, vienen y te hablan amablemente, te piden las cosas con esa energía tan linda del Ultra. Sí, te sienten energía. Se siente súper, súper lindo. Claro, claro. Y vamos también a entrevistar por favor a mis panas, ya no se puede quedar atrás. Oye, vale, bienvenido a la Cámara de International Report. Bueno, un saludo a la gente de tu país, por favor. Y haz una invitación a que vengan acá a disfrutar de la mejor bebida y a comprar los mejores peluches. Bueno, los invito a que vengan a comprar las peluches aquí en Toy Boy y a comprar limonadas y piña colada. Yo también a mi Gabriela, que son las mejores. Excelente, ¿tu nombre ha tenido? Mi nombre es Gabriel. Muy bien, ¿de qué parte del mundo? De Venezuela. Bueno, yo también, soy caraqueño. Envío un saludo a la gente de tu pueblo donde naciste. Un saludo a toda la gente de Caricuao. ¡Eso! La gente de los gente de Caracas, va a estar soló, Kiko. Oye, vale, altos panas. Yo decía, este pana, por la manera como habla, tiene que ser venezolano o venezolano. Una de dos. Y efectivamente, la venezolana. ¿Y tú de qué nacionalidad eres? Igual, Venezuela. Púchale, pero me voy a perdonar. Tu timbre de voz me ponchó porque tiene un timbre así como medio, de repente se te sale Moricua, con el Caribe, tipo cubano. Aquí es una mezcla. Miami es Latinoamérica completa. ¡Claro! ¿Y de qué parte de Venezuela, chica? De Caracas, de Caricuao. Uye, vale, de la U de 4, que vive allá todo el mundo, los bloques y el zoológico de Caricuao. Yo soy del este de Caracas, por allá por los Ruices, pero somos la misma gente porque somos de la gran Caracas, Caracas, Caracas. Yo te canto una chica. Muy bien, que vivimos en los pueblos de Venezuela y, por supuesto, todos nuestros países hermanos, los amamos a toda Sudamérica, Centroamérica y que vida Norteamérica, ¿ok? ¿Y tú qué nacionalidad? De Argentina a Buenos Aires. Oye, que vivas, soy estereo. Gracias total. ¿Eres fanática de soy estereo o no? De Gustavo Cerati. Sí, de Gustavo Cerati. Claro, el Zeta Bocio y Charly Sa. El rock nacional. Claro, el himno nacional de nada más y nada menos que de Argentina. Oye, les invito a que se levanten un momentico para despedirnos, para hacer un club show. Venga, acá, primeramente, aprovechando que estamos cerca, primeramente, de la tienda de muñecos, muéstrame la tienda de muñecos, por favor. Aquí estamos. Bueno, fíjense ustedes. En la gambaridad, dame una demostración. Vamos a enseñar. Vamos, muchacha, vamos. Y tú también, por favor, para que me expliques acá qué tienes. Son los perritos para los más chiquitos de la casa. Espectacular. Mira, mira, ¿viste? Y allá, ¿qué tenemos por allá, en el centro? Aquí tienes peluches, backpacks, llaveritos, jueguitos, de todo un poco. Oye, ¿y hacia allá? ¿Qué hay acá? ¿Aquí? Estos son los gorritos, se han vendido por el Ultra. Oye, ¿viste, viste? Qué bueno, qué bueno. Tienen luces, mueven las orejitas. Mira, excelente. ¿Tú crees que de repente uno tiene un problema con una novia y uno está en aprieto y la novia ya está a punto de cortarte las patas? Entonces tú vienes para acá y tú crees que esto solucione, ¿sabe la relación un peluche de esto? Puede que sí. Tal vez influya, ¿no? Contribuya. Mira, y este enanito ahí que tenemos al piso que chilla más que un arbolito de Navidad en Diciembre. ¿Qué es eso ahí tan lindo, vale? Ay, qué cuchi, vale. ¿Qué es eso? Un perrito, ¿no? Sí, es un perrito. También están las ardillitas. Mira, vale, qué bueno. Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? De verdad. Bueno, las ardillas que son muy comunes aquí en Estados Unidos, en Nueva York y en Miami y todas partes. Que aparecen las ardillas, aunque ustedes no lo creen, en cualquier parte. ¿Recuerda entonces la marca? Tobis Toys. Y con mi hermosa paisana venezolana 100%. Por favor, redes sociales. Por Instagram me pueden conseguir como mrjmpiso05. Ok, ahora te pido que me acompañe porque vamos a ser solidarios. Ahora le toca el turno a la master, a la barman, a la número...